Hola mis amigos de allá de Canadá, de Texas, Los Ángeles, Chicago, Chile, Brasil y todo donde llegue la señal de Bus Army, del licenciado historiador Cristian Herrera y del operador Edward Norbet y un servidor Maestro Madera, el saludo cordial hoy, que tengan una noche muy feliz para recibir el año nuevo y no podía faltar aquí uno de los emblemas de los choferes, de los operadores más emblemáticos de Primera Plus y pues es el caso que tenemos aquí al señor Naranjo, que pues por ahí lo van a ustedes a ubicar, lo van a conocer y vamos a preguntarle aquí al señor Naranjo para Bus Army del licenciado historiador Cristian Herrera y de toda la República Mexicana también, como no. Señor Naranjo, cuéntanos algo de cuando usted anduvo en Primera Plus y que amigos tiene, salúdelos aquí por este medio. No, pues un poquito más fuerte su voz. No, pues me la pasé muy feliz yo ahí en Primera Plus, trabajé muy... ¿Cuántos años duró ahí? Pues siempre alcancé a durar, que serán unos 25, 30 años ahí en Flecha Amarilla. Lo están viendo en Flecha Amarilla, desde que empezamos en los Flecha Amarilla, desde que empezamos en los Coordinados. ¿Por qué no le mando un saludo a sus amigos que usted recuerde? Ah, pues cómo no, a todos mis saludos, a mis amigos de Base Celaya, a todos, a todos mis amigos les mando un saludo y desearles una feliz Navidad a todos. Año Nuevo. Que se la pasen bien aquí con el Año Nuevo, pues también que ya se viene el Año Nuevo. ¿Recuerda el mote de algunos amigos o el nombre? ¿Cómo les decían? A usted le dicen Señor Naranjo. El Naranjo, sí me dicen el Naranjo. ¿Y allá? Pues allá conozco mucha gente de allá de Celaya. ¿Cómo les dices? A Garnica, José Garnica, a Samuel Garnica, a los Garnica, conozco a los de Acámbaro también, a los amigos de Acámbaro. ¿Qué les puede usted decir? Bueno, ya les deseo feliz Año Nuevo, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora trae usted este camión, ¿qué marca es? ¿Un Premier? Es un Premier de la Masa Modelo 93. Ya está viejito, normal hicimos la conversión a 2005, Irizar. Irizar. Es bien diciendo Irizar 2005 ya. Bueno, pero es un buen camión. Pues está viejito, pero ojalá bien. Ahora se dedica al turismo aquí al Señor Naranjo, ya después de haber bajado de Pelera Plus. Está aquí en Morelia, realizando labores de turismo a diferentes partes de la República Mexicana, como es el caso que se va por allá, por Apaxingán. A Buenavista. A Buenavista, Apaxingán, a Buenavista, Michoacán. De esa manera tuvimos aquí al Señor Naranjo en una entrevista corta para este fin de año y comienzo del 2023. Se retira del aire por lo pronto Maestro Madera, el licenciado historiador Cristian Herrera, de Bus Army, dueño y señor de Bus Army. El saludo también para allá, para todos los chapulineros de Oaxaca la Bella, desde la cantera Rosa Morelia, Michoacán. Sí, señor. Maestro Madera para ustedes y Panchito, el Señor Naranjo, ¡cambio y fuera! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Un abrazo! ¡Feliz año!